Lina Luz, que es periodista, lo entrevistó al Trinche Karlovich en una oportunidad. Después va a buscar la nota y se la va a mandar al hijo. Sí, 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 tenemos fotos con el Trinche. Cuando estábamos haciendo este mismo programa en otro estudio, en la calle Francia, ¿qué creo que usted ha ido? Sí, claro. Bueno, en la era de Chifarelli, que ya no está más un amigo también. Bueno, ahí lo entrevistó al Trinche. Y hoy va a tener el lujo, el orgullo de poder entrevistar al hijo. Así que le va a encantar la nota. Lina, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Es el gusto. Muchas gracias, Rubén. No, gracias. Me voy a dar el gusto nuevamente, digo, de entrevistar al mismo apellido, porque es un apellido, como me lo contabas, no solamente Rubén, yo creo que con todas las personas que he tenido la posibilidad de hablar y cuando me hablaban de Trinche Karlovich, es la verdad que un hombre querido, no solamente por los hinchas de Central, sino también por los hinchas de Neubel. Como lo dijo Rubén, tuve el placer de entrevistarlo hace, no sé, te estoy hablando más o menos 10 años atrás. Y la verdad que ahora entrevistar al hijo es, no sé, algo impresionante. Bueno, un orgullo nuevamente. ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto tenerte con nosotros. Hola, Lina. ¿Qué tal? Mira, no sabía que había entrevistado a mi padre. Te lo quería decir de sorpresa, ¿no? No te lo quería mandar así de una para que no te sientas este... No, no, está bien. Para mí también un orgullo que lo hayas, que hayas estado hablando con vos, que lo hayas hecho una nota al grande, al Trinche. Así es. Y como lo decía en la presentación, es impresionante. Yo no estoy tan, o sea, con el fútbol, pero cada persona que me habló de él, cuando lo iba a entrevistar, porque yo estaba averiguando quién es este personaje que voy a entrevistar, me han puesto mucho peso. Y me decían, Lina es uno de los mejores jugadores, aparte lo dijo Maradona. O sea, ¿qué te voy a contar algo que vos, como el hijo, sabes, quizás muchísimo más de tu papá, ¿no? Y que fue víctima de la inseguridad. Sí, sí, sí. Bueno, de mi viejo tenemos mil anécdotas y todavía nos seguimos enterando de cosas. Ahora te enteraste que yo lo entrevisté. Ahora, bueno, una nueva, que lo que vos lo entrevistaste hace ya 10 años. Y sí, fuimos víctimas nosotros, la familia Carlos Vide. El drama este que tenemos acá en la ciudad de Rosario, bueno, en toda la Argentina, pero en Rosario que lo sentimos cada vez más, ¿no? La trágica del asesinato de mi papá que se cumplió el 8, 3 años, que justamente ahora estamos en juicio, en el juicio por el asesino de mi papá. Estamos en juicio, el jueves tenemos que ir a hacer unas apelaciones y todo, así que lo sufrimos en carne propia, ¿no? Seguro que sí. Pero bueno, en esta ocasión te tenemos aquí a ti para presentarte en sociedad como precandidato a concejal, así que me imagino que un peso enorme ser el hijo del trinche de Karlovich, ¿no? Porque el apellido te debe, no sé, sumar y a la vez tener condicionado. No sé, contame vos cómo te sentís. No, mira, bueno, esto resultó una amistad muy grande que tengo con Rubén a través de una estatua que le hicimos en la cancha de Central Córdoba, yo me arrimo a él, lo llamo al espacio de él y bueno, le dije que quería ser concejal, ¿no? Pero a todo esto, ayudando nosotros siempre, yo tengo una panadería en el 7 de septiembre, ayudando con las joyas en el tiempo de pandemia, ayudando a los comedores, llevándole a los comedores, moviéndonos por muchos barrios, en Palme, Ludueña, el 7 de septiembre, bueno, que hace el año 80 que yo vivo ahí. Y la gente misma te va impulsando, te va diciendo dale, 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 te va dando fuerzas, ¿entendés? Para que uno se comprometa más y poder luchar de otro lado, de otro lado para poder representar al vecino, que eso es lo que el vecino está buscando, yo me incluyo, nosotros estamos buscando gente que nos represente. Así es, Rubén, vamos por partes, vos recién estás contando el trabajo social que estabas haciendo en los barrios, ¿esto fue antes o después de la muerte de tu papá? No, no, siempre, constante. Yo hace 15 años que tengo la panadería, así que esto fue constante, siempre, con mi viejo mismo también hemos llevado cosas a un montón de lugares, mi papá repartía conmigo a la mañana, y hemos hecho trabajos sociales por todos lados, en el Mahú, en el Palme Granero, bueno, por todos lados, no hace falta... Digo, ¿no? Para que la gente piense que justamente ahora estás hablando de un apellido que... Bueno, principalmente, eso me gustaría que le des a conocer a la gente, que aparte de decir, bueno, sí, soy el hijo del Trinche Carlos Vich, pero ¿quién es Bruno? ¿Quién es Bruno fuera del apellido? No, fuera del apellido, mira, yo soy panadero, no soy panadero de profesión, sino que tengo una panadería con unos chicos que trabajamos, que somos unos compañeros de trabajo, y soy no docente. A la tarde trabajo en la Facultad de Odontología, en la parte de servicios generales. Hace del 2013 que estoy en la Facultad de Odontología y en limpieza, limpiamos, yo estoy en el piso 2. Y siempre haciendo trabajos sociales, y mi vida es normal, vivo con mi hija, vivo con mi hija que tiene 18 años, así que siempre tirando para adelante, siempre ayudando de donde podemos, de lo que nos toca, del lugar que nos toca, ayudando como podemos y donde podemos. Deduzco que en este caso el tema de la inseguridad que se vive en la ciudad de Rosario, y como también lo decíamos, algo que está hoy en día que preocupa a muchísimos, ya no pasa si vivís en un barrio o vivís en el centro, porque la inseguridad de una u otra forma te sentís tocado. En cuanto al tema de los proyectos, que seguramente deben haber muchos que ya vienen ahí evaluando, el tema de la inseguridad, de qué manera ustedes piensan trabajar en ello. Sí, mirá, los temas de los proyectos nuestros, vos no hace falta también ser un científico, vos caminando 10 cuadras en cada barrio de Rosario te encontrás con 15 o 20 proyectos. Proyectos mismos que te dice el vecino, yo me siento parte de los vecinos también, que te dice el vecino. ¿Algo que vos querías? Claro, algo que yo quería que venga, ¿por qué juntarnos 4 o 5 a la mañana para esperar un colectivo por el acecho de las motos, que vengan y te roben? En los barrios ahora la gente, yo lo vengo viendo, esto se viene viendo hace un montón, en los barrios se junta la gente de las 4 de la mañana, ya saben que a las 4 de la mañana se junta el vecino este, este, este y el otro para esperar el colectivo. En la otra esquina se junta la gente de la otra cuadra. ¿Me entendés? El tema de inseguridad nuestro es un tema delicadísimo. No puede andar con un celular porque representa más de 50.000 pesos en la mano. No puede bajar del auto a tu casa y mirá para todos lados porque es terrible, es terrible, el miedo que tenemos los vecinos de Rosario es terrible. Una policía que no está, las comisarías están devastadas, están todas rotas, no tienen las herramientas tampoco para actuar, nada, las calles llenas de pozos, como llovió el otro día que se inundó casi todo Rosario, ¿viste? Lo que fue, fue un caos. Vos tenés que salir a patrullar con un móvil y se te queda el móvil a donde sea. Nosotros en el 7 de septiembre el agua y en todos los barrios hemos recorrido, después de esta lluvia grande hemos recorrido los barrios, hoy fuimos a Nueva Alberdias a todos lados y han sufrido terriblemente. Bueno, hay muchísimas cosas por hacer aquí en la ciudad de Rosario, vos mismo ya trabajando hace mucho tiempo en los barrios, conoces muchísimo más, estás cerca de la gente, entonces cómo tiene que hacer la gente para seguirte y conocer el trabajo que venís realizando, me imagino que tienen redes sociales y también cómo te pueden contactar para algún... No, no, la gente, nosotros vamos a los barrios y quedamos a disposición siempre de ellos. Nosotros vamos a los barrios, yo voy a los barrios y no voy a dar un discurso de nada porque discurso no tengo, no les puedo prometer algo que no sé si lo puedo cumplir. Entonces nosotros vamos a recibir a ellos, a escucharlos a ellos, porque ellos son verdaderamente los que saben la falencia de cada barrio, que no son muy distintas. Sí, sí, no, seguro. Cada uno que sí, la falencia de los barrios no son muy distintas, son casi todas iguales, ¿no? Pero nosotros vamos a escucharlos, yo no voy con el discurso de sí, yo te voy a solucionar esto, 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 porque yo lo he vivido, yo tengo 46 años, he visto pasar políticos que nosotros te vamos a solucionar esto, que mirá que la semana que viene te hicimos el pocito este y ese pozo quedó sin taparse un montón de tiempo para juntar votos. Y yo no, yo no porque no, no necesito mentirle a la gente, no necesito, yo quiero colaborar de otro lugar, de otro lugar comprometido, como siempre, como todos los trabajos que he tenido, comprometido y ayudando al vecino. Porque el vecino, nosotros nos sentimos solos, nos sentimos alejados de la policía, nos sentimos alejados de los políticos, nos sentimos abandonados en todo sentido. El barrio donde vengo yo era un barrio hermoso, pero ahora está colapsado de las cloacas, el pozo, la poda de los árboles que te tapan las luces, que es un tema de seguridad, porque después de las 7 de la tarde, ahora de las 6 y media, ya no se ve nada. Sí, un círculo que lleva... Es un círculo que lleva a vivir mal, a vivir mal, la gente no puede salir, tiene que venir tu hija. Yo a mi hija, la madre, bueno, vive en el centro, yo la espero en la parada de colectivo, en el medio de colectivo también la robaron, le pegaron para sacarle el celular. La inseguridad es algo que ya se nos metió en el hueso, ¿entendés? Y va a ser... Se puede sacar, pero vamos a tener que trabajar mucho. Bruno, por eso y mucho más, la gente ahora que te está viendo, te está escuchando el último mensaje, así con esto vamos a la pausa. Sí, mirá, el mensaje que tengo yo a la gente, que yo me comprometo, como siempre digo en todos los programas, que voy a trabajar, a trabajar por y para el vecino. Por y para el vecino de todo Rosario, que no tengan duda que yo soy un vecino más, soy un vecino más que quiero ayudar de otro lugar, como venía ayudando, pero de otro lugar. Con un poquito, un poquito más que nos escuchen, de llevar el grito del vecino, el grito del vecino, llevarlo al consejo, y que ahí que nos escuchen a nosotros todos juntos, acompañarlos, vos tenés un problema, sí, vení, el despacho mío va a estar abierto, no a puerta cerrada, nada, nosotros, Carlos B. Bruno, es siempre el mismo, y va a seguir siendo siempre el mismo. ¿Redes sociales del trabajo que vienen realizando, de los merenderos? Sí, sí, tenemos redes sociales. ¿Cómo los encontramos? En mi nombre y en el nombre de Igualdad. Perfecto, ahí está, así que Bruno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, y muy amable por comentarme eso de mi papá. Un gusto. Dale, gracias. Nosotros vamos a continuar con más Futuro Regional, pausa y ya volvemos.